Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche El día de hoy les traigo Canción vs. Canción Ahora sí Empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 But we still got love to give while we're young, young, young You were clapping in the nosebleed You were clapping in the nosebleed You were clapping in the nosebleed Hello from the other side Pray it won't fade away I could do it all again I know I'd go back to you I came in like a wrecking ball I never hit you Chicos gracias por ver este video, no olviden dar like, suscribirse allí abajo y dejar un comentario Tampoco olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción No siendo más, hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!